La selección boliviana Sub-18 realizó su última práctica de fútbol en Santa Cruz, ya que el viernes a las 7 de la mañana parten a Perú para participar de los bolivarianos. Por lo que se viene, nosotros estamos con ganas y con la garra de ir allá y hacer un buen papel. El técnico Marco Antonio Echeverry se quejó de la falta de tiempo y apoyo para trabajar con esta selección. Las ganas porque ellos saben que están solos, ellos saben que estuvieron solos, lo único que nos apoyamos fuimos nosotros, algunas personas también, muy pocas personas. Para empezar a trabajar nosotros, voy a ser honesto, quizás un poco, no, sino para hablar de la ética, pero por ejemplo nosotros no tuvimos oportunidad de ir a ver los jugadores de los Yungas, de la Chiquitanía, del Chaco acá. O sea, solo pasa para aquí, no a nosotros, en Bolivia, ¿no? Por eso los objetivos no son muy grandes. ¿Objetivos centrales en esta bolivariana, Martes? Vamos a intentar hacer el mejor papel, eso se lo prometo, porque estos muchachos han metido muchas ganas ahí.